... Partieron. Lo positivo por fuera de la delantera, Aleya la Bella por el centro, toma el primer lugar. Segundo lo positivo, el tercero, ponle talento. En el cuarto lugar, Don Che. El quinto, Zorro Las Moyacas. El sexto puesto, Prospect. Séptimo, Tuzitala. Pasa los 800, Aleya la Bella en el primer lugar. Segundo, ponle talento. El tercero, Aleya ventaja, lo positivo. Pasa el segundo, en el cuarto, Don Che. Están girando la curva. Aleya la Bella con siete cuerpos en la delantera. Segundo lugar, ponle talento. El tercero, lo positivo. A cabeza, al entrar a tierra derecha. Cuarto, Don Che. Quinto, Tuzitala. El sexto, Prospect. Enfrenta a los 300. Aleya la Bella en la delantera. Van acortando distancia, ponle talento con lo positivo. En los últimos 200, Aleya la Bella sigue en la delantera con seis cuerpos. Segundo, ponle talento. Tercero, lo positivo. Cuarto, Don Che. En el quinto, Tuzitala. Aleya la Bella mantiene la delantera fácil. Unos cinco cuerpos y gana Aleya la Bella. Segundo, ponle talento. Tercero, lo positivo. Cuarto lugar, Tuzitala. Quinto, Don Che. Sexto puesto, Cerro Las Moyacas. En el último, Prospect.